amigos les gustaría que les mostrara cómo puse esta plantita en una cubeta palomera en este caso fue una de gruts de esas que vendieron en cineplanet si quieren que les enseñe cómo le hice déjenlo en los comentarios denle like a este vídeo les enseño cómo le pueden hacer obviamente es fácil pero les quiero mostrar el proceso como puse esta plantita en una cubeta para palomitas que ya no usaba pero se puede aprovechar en caso de que tengan alguna